Otra recomendación, porque qué creen, se está terminando el agua, pero el agua que tenemos aquí, un producto maravilloso que es para desmanchar tus salas, tus tapetes, tus cortinas y todas las telas y tapicería que tengas. Atención público de Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, hoy les tengo un súper ofertón, les tengo el envío gratis hasta allá. Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, hoy estamos al cuatro por uno y por 997 pesos se van a llevar cuatro tarros de agua de un kilo que rinden hasta 20 litros. Con eso van a poder desmanchar muy bien su sala y además les vamos a dar de regalo, obviamente, los cuartitos, los tarros que son de cuarto, que lo pueden llevar en su coche o los pueden guardar y además los minis que son para llevar en la bolsa. Vean todo este arcón que se van a llevar hasta allá completamente sin costo el envío, 997 pesos. Agua es una empresa que tiene 25 años de experiencia, es una empresa seria, así que no dude, tenga la confianza de hacer su depósito y yo se lo garantizo que en tres a cinco días hábiles va a tener su producto directamente en casa. Así que no tenga miedo, confíe en nosotros, yo se lo firmo, se lo garantizo, hasta Ciudad Juárez va a tener su producto en la puerta de su casa con solo marcar y tener esta oferta del cuatro por uno. Así que ya lo sabe, llame a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, haga su pedido porque 25 años nos respaldan Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, hasta ya le voy a mandar su paquete completamente gratuito el envío. Así que marque, haga su depósito con toda la confianza y goce de unos muebles, mire, limpiecitos y como nuevos, sin esfuerzo, sin lastimarse las manos. Ahí estamos viendo en el video cómo desaparece manchas de grasa, de salsa, de refresco, de labial, hasta de los plumones y marcadores. Es un producto maravilloso, marca el 2596-0100 y reciba este cuatro por uno por solo 997 pesos y el envío gratuito hasta Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana. No se lo puede perder, llame y reciba agua.